Hola a todos chicos y chicas Bienvenidos a un día más a Terraria, tranquilos Todos tranquilos Está parado el juego, lo he parado yo Porque ha ocurrido un milagro Navideño o de fin de año Como lo queráis llamar, estoy grabando esto Bueno, pues para que lo veáis Mañana lo estoy grabando el jueves Pero que sepáis Que ha pasado algo que no me había pasado Nunca en la vida y que yo no sé si le ha pasado A alguien, pero bueno, me han caído Primero que he tenido Bueno, en otros días Durante la semana, estaba jugando un poquito Para poder preparar las cosas y bueno La gran mayoría de los días Han sido días Eclipses solares Sabéis cuando aparecen eclipses Ahora estamos en un eclipse de hecho En los cuales aparecen mucho más enemigos Tipos vampiros y no sé cuántas cosas Voy a ver la lista para que la sepáis Vale, un momentito Lo tengo aquí al lado para que lo sepáis Mira, aparecen cosas del pantano Vampiros, Frankenstein Frankenstein Age, Sword, Reaper Y un montón de enemigos nuevos Bueno, enemigos que no aparecen normalmente durante el día Pero la cuestión es que Hay un tipo de avispa Que después lo busqué Porque me salió una Vale, una Uf, me da un mensajuelo Me cago en amar Salar con la tablet Que quiero poner el cronómetro Siempre me hace lo mismo Aquí está el cronómetro A ver, vamos a ver un momentito Voy a poner el cronómetro Me ha tocado Me tocó, mejor dicho Una espada De las que Lamentablemente Cuesta un huevo Que desolen ¿Vale? Que son las espadas rotas del héroe ¿Vale? Me tocó una Pero la cuestión es que Cuando derrota a los tres voces mecánicos Hay un 20 O un 30% de probabilidad O algo así De que aparezca Durante un eclipse solar Como una especie de abeja ¿No? Como la reina abeja ¿No? Bueno, pues hay una probabilidad De que aparezca Y Te sueltan Con un 25 O un 30% de probabilidad También Una broken hero sword Y ¿Me han tocado tres? Dios santo Así que bueno Esto es maravilloso Vamos a hacer varias cosas En este episodio Vamos a ver si podemos Matar a plantera Así que vamos a ir poquito a poco Pero bueno, mira He encontrado 11 life fruit Mientras buscaba la plantera La planta de plantera Así que perfecto Vamos a volver para allá He puesto la pausa Para que lo puedas ver Pero bueno No ¿Veis aquí? Frankenstein Die worms Die ¡Oh Dios! ¡Otra vez! Vamos para acá Un poquito ¿Vale? A ver Aparecen muchas, ¿eh? Bueno, ahí me le hemos dado Eso es bueno Lo primero es que quita bastante Con cuidado, ¿eh? Tiene mucha vida Eso es malo A ver Puedes mirar Puedes mirar para el otro lado Compañero Voy a morir ¿Verdad? Vamos a irnos para allá Porque me va a matar Invoca esta especie De abejitas más pequeñitas ¡Dios! ¡Actívalo! ¡Leo, por Dios! Muy normal Para vosotros Compañeros ¡Meee! Voy a morir Pero bueno Vamos a ver si nos da otra más ¿Nos darán otra más o no? ¿Vosotros qué creéis? Estos vichos se nos quedan las espadas La grande ¿No? Las pequeñitas Por lo menos A mí me dieron así No sé si Bueno Los otros enemigos También te las pueden soltar Pero tiene una probabilidad Súper pequeñísima Que antes por lo menos Era imposible prácticamente Que te tocara Entonces, pues bueno ¿Por qué no tengo A mis compañeros aquí? Ahora sí Ah, sí, tengo esto Es verdad Se me ha olvidado Un momentito Y bueno Pues me tocó Y vamos a hacernos Una espada Que nos va a servir muchísimo Por lo menos Hasta que me toque una mejor ¡Dámela, dámela, 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 dámela! ¿Me di otra? No, no me ha dado nada Bueno Es demasiada suerte Estamos pidiendo, ¿verdad? ¿Me quieren dejar locks? Bueno Es el inicio de otro día Como veis Aquí está el sol Así que bueno Mira Vamos a Irnos a la jungla A ver si tenemos suerte Y nos cae la llave De las junglas ¿Qué es? Pero he puesto aquí Lo de los otros días Como veis Porque me ha tocado tantas veces Que he dicho Lo voy a poner aquí Porque me va a hacer más falta Así que bueno Pues vamos a hacer Algo No encuentro forma Posible De que no se me bajen O sea Yo cuando juego Chicos Para que sepáis Cuando juego y grabo Puedo jugar bien ¿Vale? A veces me da unos lagazos Y todas esas cosas Como sabéis Al grabar Pero Muchas veces Muchas veces Y no lo hago aposta En serio Para que sepáis Muchas veces Cuando grabo Pues Se graba mal ¿Vale? Se graba mal Como he dicho por ejemplo Cuando juega League of Legends Se graba mal el vídeo Porque Se corta O Tiene problemas de audio O se para O se laggea demasiado Entonces pues No lo hago aposta Es porque el ordenador Está súper viejo ¿Vale? Tened en cuenta Que tiene muchísimo tiempo La cantidad de gente Que hay aquí Entonces pues eso Y entre otras cosas También He probado Diferentes Configuraciones ¿Vale? Para ¿Qué no? Bronce aquí No había ni cuenta Para poder Ver si funciona mejor Grabando Y todo eso Y le volví a dar otra oportunidad También A Lo que viene siendo Otros programas De grabación Que yo sabía Que no me iban a funcionar Como por ejemplo OBS Sigue sin funcionarme O sea Me va mal Es un buen programa Lo digo Es un muy buen programa Pero no No me iba Nunca me ha ido Y no sé si algún día me irán Pero bueno Con el cambio de PC Seguramente sí Y no me va También probé con mi raid Mi raid Oh Dios santo Con mi release action Porque el problema Que yo tenía Con mi release action Era que Cuando grababa el vídeo ¿Vale? Se grababa bien Pero El sonido El archivo de sonido De mi voz Y la del juego también Se empezaba A aumentar la velocidad De forma exagerada ¿Sabéis? Dios, cuando me voy a acabar esto Por favor Entonces pues Decidí Dije Si se graba Rápido El archivo de sonido Lo que puedo hacer ¿No? Es grabar el audio De mi voz En otro sistema Y después lo implemento Pero no No hay forma Porque también se adelanta El vídeo Da muchísimos problemas Entonces lo único Que puedo hacer ahora mismo Es rezar Para poder comprarme Lo antes posible Un PC nuevo Porque Eso O no sé Porque desde que instalé Windows 10 Me da problemas Como lo expliqué la otra vez Y realmente Pues no sé Vamos a coger todo esto Ahora que no hay nadie Concha de Neptuno Concha Concha Bueno Ya sabéis Lo que se refiere Concha ¿Verdad? Muchos Sudamericanos Lo entendréis Bueno Vamos para arriba ¿Vamos a activar esto? No No lo voy a activar A ver Sí, sí Sí lo voy a activar Aunque lo mismo No me convendría ¿Verdad? Bueno chicos Lo que voy a hacer Básicamente En este vídeo Es terminar primero Vamos a hacer La espada esta La de Terraria ¿Vale? La típica espada De Terraria Que cuesta un huevo Y que he tenido Muchísima suerte Como he dicho Primero me tocó una Y después me tocaron Dos más Así que muchísimas Muchísima suerte Menos mal Porque ya creía Que iba a estar Eternamente Pero bueno No fue así Menos mal Y bueno Vamos a hacernos también Mira que tenemos esto Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo hecho aquí No me quedan ahí ¿Verdad? Blocks Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Y tengo 10 regalitos Vamos a hacernos también Parte de la armadura De Clorofita Clorofita Así que vamos a ver Que tal funciona Y también Vamos a ver Si podemos derrotar La plantera Lo que vamos a hacer Voy a mostrar La planta De plantera Para los que estéis jugando A esto A ver O no he jugado Hace mucho O sea Que estéis jugando No hace mucho ¿Vale? Para que sepáis cuál es Que no tenéis que romperla Por lo menos Hasta que tengáis La armadura Que os voy a mostrar ¿Vale? Y vamos a ir poquito a poco A ver Otra mandada Otra de estas Bien Por suerte No saltan demasiado Estos Compañeros Y tengo muchísimo daño Como puede ser Así que bueno Voy a acabar ya Directamente con Con esto Porque Realmente es tonto Seguir aquí grabando Vamos a perder tiempo Y os voy a hacer perder tiempo A vosotros también Así que Voy a parar De grabar Voy a terminar El evento este Y vamos a irnos a la jungla Para mostrarlo Y vamos a hacer lo otro ¿Vale? Así que Vuelvo En un segundo Hasta ahora Bueno chicos Mira para que veáis Que es cierto Me acaban de soltar Otra más aquí A ver si Me ha aparecido un huevo De estos bichos Por Dios Que está ocurriendo Pone como unos huevos ¿No veis que ponen huevos? No sé Serán los bichos Que después te atacan ¿Verdad? Me ha soltado otra espada más Que ahora voy a recoger Tranquilos No la vamos a usar Seguramente para nada Quiero que muera rápido A ver si me solta la otra ¡No! ¡No! ¿Por qué? Bueno Vamos a activar esto Mira me ha tocado Una ala Rota de estas Pero me ha tocado Otra espada más Ya tenemos cuatro Qué bien ¿Qué vamos a hacer con tantas? Pues no lo sé Ahora es mucho más fácil Que antes Literalmente Mucho más fácil que antes Porque hay un Papá Noel ahí Un zombie de Papá Noel Vamos a poner todo esto aquí Vamos a ir rápidamente a la jungla Me voy a tomar esto Que lo he guardado para eso Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez y once Vale Tenemos casi el máximo de vida Que son todas las que he encontrado Mirad El mapa Si lo veis Mirad Era así ¿Ves que tengo todo esto así como Extrañamente Visible? Es porque he usado El 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 aparato este para quitar la corrupción Porque me estaba llegando casi a casa Y lo he quitado todo Como podéis ver Así que bueno Quiero mostraros la planta de plantera Y ahora sí Vamos a ir a casa Tranquilamente Nos hacemos todo Voy a mostrarlo poco a poco Y Ya está A ver si tenemos suerte Y la vemos rápido ¿Vale? Porque debería haber Varias Porque El problema es que El primer vídeo que grabé Que dije buscando a plantera No la encontramos Pues no sé por qué Pero no la encontramos Y después Cuando vuelvo a llegar O sea Al otro día Venir otra vez aquí Había una Aquí está Mirad ¿Veis esto de aquí? Esto de aquí Que es palpitante Cual Órgano Extraño ¿Verdad? Bueno Pues si lo rompemos Aparece la plantera ¿Lo voy a romper? No Porque ya tenemos Uno aquí cerca Y bastante fácil de encontrar Dame unas conchas Que no me das nada ¿Verdad? Así que bueno Aquí tenemos uno He encontrado varios Mirad Bueno Ahora mismo No sé exactamente dónde Pero como veis Bastante Aquí He estado buscando el templo Tampoco no he encontrado Pero bueno Aquí hay otra Otra de estas de abejas Así que bueno Vámonos para casa Que nos vamos a hacer Millonarios chavales Me he olvidado de parar el cronómetro ¿Por qué no? Voy a pararlo durante unos minutos ¿Vale? Que son más o menos 8 Aproximadamente lo que he estado Para terminar el eclipse sola Pero bueno Vamos a ver qué necesitamos Venimos aquí Producción Necesitamos Una espada de la noche Y una true Excalibur Que se dice igual Pero con Excalibur ¿No? Perfecto Entonces vamos a ver Yo si no recuerdo mal Cambié al final Lo que había aquí La espada de la noche La quité de aquí Y la puse en otro sitio ¿Verdad? Sí Creo que la puse aquí ¿Por qué no te mueves? Ah Me estaba asustando ya A ver Tengo aquí galletitas Y todas esas cosas Que nos regalan Mira aquí está Perfecto Vámonos a ver Tenemos esto Tenemos esto Nos vamos al taller Ah no Es aquí Creo que es en el yunque ¿Verdad? Vamos a verlo Yunque Dime la verdad Aquí está True Knight Etcher Y True Excalibur Bueno afilado y masivo Después hay que cambiar Mira La única diferencia Con antes Es que creo que la Excalibur Se empeora Sí porque lanza una espadita Como veis Cada vez que le hacemos click Pero ataca muy rápido Y la otra No tengo ni idea De lo que hace Porque nunca la he jugado Creo Pues mira Tira una Que va dando vueltas ¿Veis? Esas son las dos diferencias Ahora necesitamos Otra espada más Y otra vez esto Y tenemos la Terra Blade Y la tenemos Mortal Y bueno Esta es una de las mejores espadas El juego Antes de las nuevas Que pusieron Que después pusieron Muchísimas cosas Y eventos Que no pude jugar Pero bueno Mira Vosotros sabéis Lo que quita Esto Primero que quita 132 daño Con mortal Sabéis Que vamos a mejorar Ya Por supuesto ¿Dónde está mi compañero El vendedor De mejoras? Voy a Tengo platino Suficiente creo Para poder Comprar el legendario Espero Si sale el legendario Antes posible Mejor Remodelar No esto Esto 48 de oro Muy bien Peligroso Muy bien Superior Meh Molesto Gandul Vigoroso Listo Demoníaco Ágil Afilado Molesto Otra vez Peligroso Feo Feo Piadoso Superior Grande Perezoso Desagradable Roto Superior Otra vez Estropeado Peligroso Ligero Celoso Perezoso Despiadado Asesino Dios santo Perezoso Pequeño Pronto Voluminoso Legendario Aquí Está Si ha te atacado Rápido Ahora os podéis imaginar La velocidad que ataca esta Mirad Ilumina un montón ¿Eh? Vuelan huevos Y no me veas que no Dios santo Bendito señor Por fin la tengo Bueno Más a Todo esto lo voy a vender Porque no la necesito Esta no sé que necesitamos Para hacernosla Y no sé si realmente Es mejor que las que tengo ya Eh Hay una cosa Que creo Que A ver Un momento Necesitamos 20 armas de vuelo Y nos dan estas Me Lo voy a dejar por aquí Creo que es por donde lo tenía No sé No sé donde lo tengo Mirad De momento Lo vamos a dejar aquí Voy a comer una galletura De estas Así me suben Los stats A ver Vamos a poner ¿Por qué tengo esto aquí? Me voy a poner aquí Y después ya veremos Donde lo reglamos Esto es una Moonstone Que tengo aquí otra Para poder continuar Haciendo las cosas Todavía no tengo para hacerme El escudo Tengo que ponerme serio ya Lo que pasa es que tenemos Que derrotar la plantera Casi seguro Para poder terminarlo Con esto solamente Podemos hacer eso O podemos hacer algo más Vamos a verlo rápidamente Pip pip Producción Broken Hero Swat Solamente podemos hacer eso Perfecto Entonces ya no tiene Ningún otro valor Lo podríamos tirar Pero Como soy buena gente Lo vamos a poner aquí Y lo olvidaremos Para siempre ¿Vale? Esto si lo voy a vender Porque ya tengo varias Y de hecho tengo la mejor Así que no necesito Compañera Te lo vendo A ti Me das 3 de oro Muy bien 3 de oro también Muy bien Vamos a ver que nos tocan Los presents ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! Que cosa más buena! ¡Madre mía! ¡Otro más de estos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? Fruit Cake Chakra 17 daños cuerpo a cuerpo A gran velocidad retroceso Muy fuerte Vaya basura Son mejores incluso Creo que los de la selva Pero bueno Te los regalan ahí Porque sí Bueno Ropa Uli Sweater Bueno Más ropa Más bloques Inútiles Más comida ¿Esto qué es? Dog Whistle Utilizables Es un sapopi ¡Popi! ¡Ay! ¡Mira que es un perrete! Voy a ponérmelo O sea Esto tiene que ser épico Porque es mi dandy Es mi dandy Me lo voy a cambiar Por esta basura Que es una asquerosidad No, habrá más Pero bueno Mola más un perro ¿No? O sea El único momento El único momento en el juego En el que hay perros Aparte de los lobos En noche En noche Viejas Cuando llegan la noche No solo tengo puesto Las otras cosas inútiles Lo voy a poner aquí abajo Que creo que es donde lo tengo Vamos a seguir comprobando Que nos toca ¡Oh Dios mío! No puede ser Es el mejor objeto del juego No, broma Pero en serio ¿Qué es esto? Voy a poner esto aquí Que aquí tengo las mascotas Como podéis comprobar ¿Esto qué es? Candy cane 8 daño curva a cuerpo 97 Potencia de pico Vaya basura, ¿no? Bueno Pero es un regalito Que está bien Una sugar cookie Que es para comer Más, 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 más Y ya está Muy bien Vamos a hacer así Y... Ya está ¿Verdad? No hay nada más que guardar Perfecto Vamos a venderle a esta Por ejemplo Las estas cosas Que ya las tengo No lo necesito No lo necesito No lo necesito No lo necesito De nuevo Esto sí lo voy a guardar Porque me interesa Por tenerlo Por tenerlo Y ya está Vamos a ponerlo aquí Tengo algún tipo de cofre Por aquí suelto Estos no son los que tienen Pero da igual Vamos a ponerlo aquí abajo Que creo que aquí tengo las armas Sí, aquí tengo bastantes Tengo estas cosas Que tienen una cantidad de daño Increíble Que te dan en la jungla 75, ¿sabéis? Es increíble Yo no sé ni para qué es Pero lo tenemos ahí Vamos a poner esto aquí Tiene más daño La de espinas Que esa Es brutal Ponemos esta aquí Esto sí lo tengo por aquí Vamos a hacer una armadura Para poder derrotar a la plantera A ver Ahora sí Perfecto Vamos a abrir un momento Esto de aquí Para poner el dinero Y ya Madre mía Casi me quedo sin nada Pero bueno Yo creo que ya le puedo dar Otra vez a esto Vamos a dejar así Un poquito más ¿Qué iba a hacer? Vamos a hacer la esta La de Los clorofitores ¿No? Como he dicho Crecen en la selva En los bloques de lodo Podemos hacer una granja La podría mostrar Pero ahora mismo Creo que no es muy útil Hacerla Porque básicamente No nos va a dar tiempo A ver nada más Así que vamos a hacernos Todas las que podamos Con lo que he podido conseguir 640 Bastante Pide 6 cada una Así que Pueden entender Que es muchísimo Bueno Tenemos 99 Y ya está ¿Vale? Bien Perdón Vamos a hacer una cosa Ah Iba a hacer lo de El lanzallamas Que por cierto Conseguí un poquito de hierro Como podemos comprobar Y Si no me equivoco Era Hierro Y el alma del terror ¿Verdad? Alma del terror Alma del terror Esto Perfecto A ver ¿Se hace aquí O donde se hace? Aquí está ¡Lanzallamas! ¡Bien! Es un arma buenísima Por cierto Tiene muchísimo daño Mira Tiene 31 No lo hemos mejorado Tiene molesto Es una característica Creo que mala Si Es mala Entonces Podemos mejorarlo un poquito Para que veáis Pero quiero Que veáis mejor El funcionamiento Creo que el mejor encantamiento Es irreal Como casi todos los arcos Vamos a ponernos Por ejemplo 999 aquí ¿Vale? Pero vamos a mejorarla un poquito Antes De probarla Es invisible compañero A ver Irreal Tiene que ser ¿No? ¡Oh! Dios Me toca la primera Bueno Mira Vamos Dios Dios Si Vuela Con las orejitas Y la Corita Mira esto ¿Veis? Esto quita muchísimo De hecho Quita 35 En un 18% Probabilidad crítica Así que Esto tiene que ser un daño Que te ríes mucho ¿Eh? Y como es casi prácticamente gratis Con esto Mejor que nada Vale Vámonos a casa Vamos a hacernos la armadura Hola a todos De nuevo Bien Vamos a ponernos aquí Vamos a hacernos Yo me hago siempre La que más defensa te da ¿Vale? Porque hay diferentes Versiones Está por ejemplo Hay tres cascos ¿Vale? Tenemos el casco de De distancia O con los Si nos gusta atacar a distancia Con arcos y cosas así ¿Vale? Que nos da daño a la distancia La que nos da más defensa Si queremos ir melee ¿Vale? Que es la que yo siempre uso Y después tenemos la que nos regenera más maná Porque es para magos ¿Vale? Vale Yo voy a hacerme Porque me da más defensa Y es más fácil Voy a hacer la de clorofite ¿Vale? O sea la de clorofite obviamente ¿No? Pero voy a hacer la de defensa Entonces vamos a hacer también La plate mail esta Voy a hacer esto Y ya tenemos El equipamiento Bueno ¿Qué hace? Como veis tenemos un cristal encima de la cabeza Cada parte nos da una cosa en especial Como veis 16% de daño cuerpo a cuerpo aumentado Eso es el perro Tranquilos 6% de maya Probabilidad de golpe crítico A cuerpo a cuerpo Y el ser completo Nos da un cristal Que dispara a los enemigos cercanos ¿Vale? El pecho El peto este de maya ¿No? Lo que nos hace Es aumenta un 5% Todas las formas de daño Y aumenta un 7% De golpe crítico Y las baticas Nos dan un 8% De golpe crítico Y además nos aumenta La velocidad de movimiento ¿Vale? Así que Esto es Una de las A mi me encanta O sea Tal vez no sea muy bonita Porque es cierto No es muy bonita Pero en verdad Esto es Críticos a tope Somos un Yasuo No, pero bueno Ya tenemos esto Bien A ver ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a De momento Antes de que se me olvide Voy a dejar esto Aquí ¿Dónde está la de...? Ah no, si no La he puesto Ya Vamos a ponerla aquí Uno Dos Y tres Perfecto Vamos a abordar un poquito de cosas Y voy a mostraros Bueno, vamos a ver si puedo empezar a preparar lo de plantera ¿Vale? Así que Veréis que corto de nuevo Y preparamos todo Y veremos si podemos derrotar en este episodio O en el siguiente No pasa nada En total Tenemos todo el año que viene para terminarlo ¿Esto qué es? ¿Ama de la luz? Ah, vale De la luz Vale, bien Estaba asustando Digo, what? Eh... Los... Estos ¿Dónde lo estaba poniendo? Lo tengo que poner aquí, eh No tengo otro sitio Para acordarme, básicamente No por otra cosa Voy a hacerme las alas estas Y las voy a dejar puestas ahí Y ya está Así las tengo hechas Y me molestan menos Yo no sé ni para qué es Realmente A ver Vamos a verlo No me acuerdo No es que no lo sepa Que tampoco Pero bueno A ver Con diez bloques de adamantita Y esto Nos hacemos El casco Con veinte Nos hacemos El Pleistium Pleistar Desca Vale, la forma va a ser Con adamantita O con titanio Vale Realmente Aquí lo puedo hacer con adamantita Porque no tenemos En este mundo Pero bueno Ya lo sé Ya hacemos para qué sirve Bien Eso es bueno Necesitamos bastantes Necesitamos tres De hecho lo voy a dejar aquí Y después lo hacemos Eh Un momento Tengo bloques aquí De estos Sí Pues mira qué cosas Tengo esto aquí Y esto aquí Y debería ir esto aquí Vale Pues nada Ya está todo arreglado Bien Eh Voy a poner el hierro Hierro No sé qué más iba a explicar De hacer en este episodio Bueno Y vamos a derrotar a plantera En teoría Así que voy a ir preparándolo todo Poquito a poco Necesitamos Bueno pues Traeros Siempre que podáis Vale Llevaros consigo Con vosotros Alambre Vale Y cosas para activar Y bueno Estaturas No tengo ninguna Pero las tengo todas usadas Ahora mismo Así que vamos a llevárnosla Vale Unas pocas Y ya está Vamos Pipiripipi Madre mía Lo que huelo ¿No? Me voy a abrir unas pocas de aquí Ay Dios Y ya está Vamos a llevarnos esta Una Dos Eh Me debería haber llevado un cubo de miel Pero bueno No pasa nada Tres Creo que más o menos No sea igual ¿Sabéis? ¿Cuánto tengo? Tengo dos de estas Y dos de estas Tres Véanme Esta Y esta ¿Se ha escuchado un río raro? Ah Es la nube esa asquerosa Que te ataca Vale Mirad Vais a ver cómo mueve rápidamente ¿Dónde está? ¿Nube? ¿Nube? Fuck ¿En serio? ¿Me da un reen coax de esto? Que no sirve para nada ¿Pero si yo he vestido de Papá Noel? ¿Qué me estás comentando? Venga Vámonos para allá Un present ¿Qué será? ¡Oh Dios mío! Más de esto Tengo millones Bueno Nuestro próximo objetivo Es derrotar a la plantera Ya lo hemos conseguido O sea Hay que conseguirlo No es muy difícil Y si tuviéramos La armadura de tortuga Pues mucho mejor Porque nos hacen muchísimo menos daño Porque tiene muchísimo más resistencia Pero el problema es que Necesitamos que nos den Los caparazones Y si no nos lo dan Pues Mira Me están dando esto también Bola de nieve Creo que esto es para invocar un evento Un poco rarete ¿Qué es esto? ¿Sauna? ¿Es el perro? Sí, es el perrete A ver perrete Vente para acá No puedo interactuar contigo Pero bueno Bien Lo que vamos a hacer Básicamente Como vamos a invocar por aquí Vamos a preparar Un sitio más o menos Interesante Para poder Funcionar todo esto ¿No? Ay Dios Que susto Como de esto estaba lleno de corrupción Lo quité No sé cuánto tiempo va a durar Antes de que vuelva Así que yo creo que lo vamos a hacer aquí Suficiente espacio Ay Dios mío Me olvidaron los teletransportadores Era súper útil Bueno, no pasa nada Ahora los vamos a buscar Picamos todo esto Con la velocidad de la luz Se nos quitarán algunas antorchas No pasa nada Lo que podéis hacer Y lo que yo recomiendo Es un tipo pasillo Hay muchos tutoriales De cómo vencer la plantera La verdad No es que sea un enemigo Súper mega hiper difícil Pero sí es bastante complicado Porque quita mucho Tiene mucho daño Entonces pues vamos a necesitar Una buena regeneración de vida Y todo eso Y ya Una vez hecho eso Plantera es Easy bra Easy Dios Esto pica muy rápido Venga ahí 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 Dios Bueno voy picando todo esto chicos Voy a prepararlo Para que veáis más o menos Cómo vamos a montar El mecanismo Mecanismo entre comillas Y vuelvo En un minutito Bueno en un minutito En un segundo Así que hasta ahora Bueno chicos Pero esta mano A ver si podemos derrotarla Antes de romper la planta Y que aparezca Tengo que comentaros Que Oh Mandando tu show Oh dios mío Al final he traído Todas las cosas De curación Y todas esas cosas Porque creo que no va a ser Más útil ¿Verdad? Vamos a poner todos los que podamos He hecho un poquito más grande De lo que pensaba Por si acaso No es muy ¡Ah! El vendedor ¿Qué es esto? ¿Qué vendes compañero? Vaya basura Expose nervy tresures No entiendo para qué servía Pero bueno Recupera 80 de vida Y 400 de maná Esto se ve Y huele horrible ¿No? Pero voy a comprar unas cuantas ¿Por qué no? Vamos a ponerle aquí Me trae otra Las posiciones Y todas esas cosas Así que vamos a ver El yo-yo este Que es una basura Yo-yo globe No sé si lo tengo Me lo voy a comprar Por si acaso Porque tengo Me quiero hacer el yo-yo este El equipamiento yo-yo Y bueno mira Más o menos ¿Vale? Vamos a poner Los teleportadores Si los compráis a A la muchacha esta A la steampunk ¿Vale? A la muchacha esa Pues le ponemos una aquí Bien Y el otro ¿Y el otro dónde está? No me lo he traído Me cago en la marsala Me está diciendo en serio Que no me lo he traído Ah dios Voy a tener que ir a buscarlo Bueno ponemos aquí Una placa de presión ¿Vale? Cada vez que lo pulsemos Pues activa Bien Voy a ir a buscarlo chicos Y volvemos Así que hasta ahora Bueno Espero que ahora sí Por dios Lo mismo este vídeo Dura un poquito más Pero bueno ¿Qué más da? Vamos a disfrutar Eh... Lo que iba a explicar No vamos a romperla Hasta que tengamos todo preparado ¿Vale? Porque si no es un poco Tonto Lo que me había olvidado también Era de traerme Unas lámparas Estas extrañas Que te dan mana Y también las del First Lanchor Que también nos dan vida ¿Vale? Regeneración A todo Que la regeneración Aquí hay que destruirla Rapidifica Entonces Vamos a poner aquí Todas estas cosas Vamos a poner aquí A ser posible Pero que por ejemplo Uno Dos Tres Cuatro Por ejemplo Me están golpeando No sé qué Y no me digas que no tengo bloques Bueno, pues nada Tira para casa Y claro Ya está Venga, ahora ya tenemos bloques Vamos a poner uno aquí Otro aquí Otro aquí Y estaré diciendo ¿Por qué? ¿Cuántos bloques, Leo? Eres tonto Y ya lo sabéis Sí Lo sabéis Vamos a poner uno aquí Porque si no No se pueden poner básicamente ¿Vale? Esto va a ser un poco problemático Porque cuando tengamos que saltar Pues bueno Pues lo podría haber puesto por aquí también Pero no pasa nada Vamos a hacer unas estas también Vamos a poner aquí, por ejemplo Vamos a poner el otro teletransportador aquí Bien Ya compraremos más Ahora ponemos esto Uy, Dios mío Que he puesto el caballo Ponemos esto aquí Y veis Si pulsamos no hacemos nada Entonces Uy Me quedaba un bloque de lodo ahí ¿Qué necesitamos hacer? Pues básicamente unirlos con cable ¿Vale? Así que abrimos nuestro Gran monedero Del amor Sacamos todo el alambre que tengamos Y ponemos el alicate Y la llave inglesa Bien Vamos a coger desde aquí No, desde aquí Ahora vamos a cortar este que he puesto mal No tenemos mucho Lo tengo todo allí Y bueno, con la llave inglesa Pues la vamos poniendo Y con la otra pues los quitamos Así que vamos a hacer así Esto no se ve ¿Vale? Así que una vez que nos quitemos la llave Pues no se A ver Y nos han dado un casco ahí Otro más De esos antiguos Uy, he mandado la llave de la jungla ¿En serio he mandado la llave de la jungla? Dice Está corrupta No, está maldita por un poder de la jungla Una criatura de la jungla Mandó la llave de la jungla para el El cofre me parece Pero bueno Vamos a poner aquí a tope de esto también Vale Vamos a poner No todas Mira, aquí tengo otro más de esto No, no pasa nada Vamos a dejar ahí Vale, esto también se activa con el alambre Ponemos todas las heridas Primero Más o menos Esparcidas así Y las ponemos a de maná Voy a poner las de maná Más o menos todas juntas Para cuando aparezca aquí ¿Vale? Y vamos a ponerlas todas Lo importante es tener todas Más que podamos ¿Vale? Estoy ido juntando Bueno Vamos a poner también esto aquí Para poder activarlo Seguro que esto lo voy a dejar aquí Para después derrotar a más planteras Y todo eso Esto no hace falta realmente ponerlo ¿Vale? Así que Lo debería haber dejado allí Porque mira Cuando nosotros venimos corriendo para acá Y pulsamos la placa de presión ¿Vale? El cable este ¿Veis? El cable Pues activará todas las cosas Bueno, ahora mismo no Porque no tengo conectado Lo que viene siendo una placa de presión Con la otra ¿Vale? Hay que poner esto aquí Y la otra también ¿Vale? Una vez que toquemos una Pues nos teletransportará a la otra Y activará todos los corazones Y estrellitas ¿Veis? Entonces nosotros venimos corriendo Le vamos disparando Venimos aquí Y venimos otra vez ¿Vale? Esta es la técnica Vemos que tenemos problemas Bajamos Rápidamente Venimos para acá Volvemos a subir Otra vez aquí Y volvemos a pulsar Y ya está ¿Vale? A mí me parece un bicho rojo ahí ¿Qué es esto? Ay Dios Que no sé Que lo que he invocado Ah vale Perfecto Lo bueno es que tenemos mucho daño Por ejemplo Como sabéis Esto hace daño De algún tipo de fuego Esto reduce el arma duro Y esto quema Así que muy bien Y también las balas malditas del negatiburón Así que perfecto ¿Vamos a ir a por ella? Ok chicos Tengo que deciros que si salís de la jungla Desaparece No morís ni nada Pero desaparece de plantera Así que tenedlo en cuenta ¿Vale? Entre cuando rompamos esto Ahí está Plantera despertado Bien Nada nos para allá Acabamos todo esto Por el camino Venga va Aparece ya Todo eh Todo todo Y una de esas también Por ejemplo Ahora vendrá Tranquilos Vendrá Ahí viene Vale 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 Vamos a tranquilizarnos Y vamos a empezar a A planear la estrategia Tarda un poquito en llegar eh Voy a poner el reloj Me da igual Ahí Se vaya activando todo el tiempo Venga plantera Por Dios Es bastante lenta eh Es lo bueno ¿Veis? Aquí está Perfecto Ven para acá Acompáñala eh Es una planta ¿No? Se llama plantera Vienes o no Hay que tener cuidado Porque estas plantas desaparecen Es un poco raro el boss este Vamos a quemarla Ahí Y vamos a poner un poquito más de esto Y ahí que se queme a tope Y como tenemos esto Y revienta Pues vamos a darle ahí Caña Tiene No sé dónde tengo el ratón Ahora mismo Vale Tiene 30.000 de vida Este es el truco Tiene dos fases Obviamente como Como todos los Demás bosses Que déjale activarte Por favor Vamos a quemarlo un poquito Le quitamos la armadura Hacemos así Para que se queme Y seguimos dándole Dios Sube 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 Otra forma ya Por cierto La segunda fase Ahora es mucho más Cuerpo a cuerpo Lo hacemos así ¿Veis? Esto es así Sube por favor No No Uff Momento 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 Chicos Que no están muy nerviosos Pongo nerviosete Vale Ahora sí Hay que caminar un poquito Porque si no Este es mucho más fácil Como veis Si lo hacéis de otra forma Pues a lo mejor Os cuesta un poco más Pero esta yo creo que Es la forma más fácil de hacerlo Sobre todo con la Terra Blade Pues ya está Dios Ya está Bien 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 Hemos derrotado Que rápido ¿Verdad? Nos han dado un montón de cosas Mira Nos han dado El Pygmy Staff este Que nos invoca Pues un compañero de estos Como veis Nos han quitado los ojetes Pero creo que podemos tener uno nada más O dos No lo sé Nos han dado la llave del templo Perfecto Nos han dado un lanzagranadas Que siempre es útil Como veis Bloquea Bueno Pues quita Quita daño O sea Hace daño Pero no hace explotar el entorno ¿Vale? Ay Quería que había Aquí Dios santo ¿Y todo esto? Ay Dios Que me he quitado vida Dios santo Me han dado otra Yo no me puedo creer Mandó la llave de la jungla Bueno No es la mejor llave Yo creo Yo creo que la mejor Es la del idioma corrupto Del carmesí Porque te dan las cuchillas Arrampiescas Que te curan vida Cuando golpeas al enemigo Pero bueno Me han dado también el globe El globe El guante de titán Así que muy bien No tiene que usar nada más Que bien ¿Verdad? Ha sido súper rápido Vámonos para casa ¿Quieres dejar activarte? Por Dios El reloj este Me pone loco Después vendría que recoger todo esto Yo creo que lo voy a dejar Por aquí más o menos Obviamente no todas las estatuas Porque son demasiadas Pero bueno Ya tenemos esto también Que no serviría para hacer Mirad Lo voy a mostrar Bueno He visto que ha sido fácil ¿Verdad? Perfecto Mirad Producción primero Con esto Y 12 de estas Hacemos el casco ¿Veis? Que tiene 21 El que tenemos ahora mismo Tiene 25 Pero si vemos Lo demás Tiene 27 Y el que tenemos ahora mismo Tiene 18 Y este tiene 17 Y este nos da 13 Entonces obviamente Es mucho mayor El de tortuga ¿Vale? Bueno Eso lo primero Necesitamos 3 El problema es que Tenemos la llave esta Que también es un material Yo creo que es un material Pero no Esto Antes había una especie de ¿De cómo se llama esto? De Ojo no me saldrá el nombre De unos moldes Con el que hacía Llaves Creo Con las llaves del templo No me acuerdo Cómo era realmente Pero bueno Si te las dan directamente Mucho mejor Mira que mismo da La llave del templo Loco Vamos a poner esto aquí Que es donde estaba ¿Vale? Y básicamente Esto sería el episodio de hoy chicos Espero que os haya gustado Tanto a mi La verdad Hemos hecho muchas cosas Llega un tipo Que no sé quién es Vamos a ver Oh dios Si has tenido que venir A vivir aquí En serio Todavía romper esa casa Ya Pero bueno Vamos a poner a vivir aquí Rápidamente De esta forma Venimos aquí Hacemos así Y ¿Dónde estás aquí? ¿Puedo ponerte aquí? Perfecto A ver si apareces Si me vengo para acá Y hago que salga Ahí está Perfecto Ya ha vuelto ¿Veis? Este es el que te manda Te regala Municiones de granadas Y todas estas cosas Muy poco útil La verdad ¿Veis? Bueno Proximity Mine Launcher Perfecto Y nos dan nanites Que no sé ni para qué sirven No me acuerdo Pero bueno Nada más chicos Este es el capítulo En el que hemos derrotado La plantera El próximo Lo próximo que tenemos Que hacer es derrotar Al Al boss Del templo De la jungla Hay que encontrar Primero el templo Prefiero los ojos La verdad Me caen mejor Lo siento Ya sé que a lo mejor Todo hace más daño Pero me da igual Así que pues eso Vamos a ir ahí A ver el templo también Porque ahora Es cuando te aparece El mensaje El templo Se ha vuelto Como loco O algo así Bueno No sé si aparece un mensaje O no Realmente Pero realmente Se vuelve más difícil ahora ¿Vale? Así que nada más Los dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor regálame un like Que lo agradecería muchísimo La verdad Nos vemos en el próximo vídeo Y que la suerte Os acompañe No lo sé Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!